¿Cómo suena ese violín? Martín Castillo, siempre por Palomarca Y la quena de Edwin Cabello, por cilindres, sin más Sentimiento del Chimaichi ¡Ara! Carito pasajerito, tú nomás tienes la culpa Te llevas a mi amorcita, a quien tanto lo querirías Arenas de Pazamayo, ¿cómo no lo atajarías? Hasta que agua llenara, escuche el amor de amor Carito pasajerito, tú nomás tienes la culpa Te llevas a mi amorcito, a quien tanto lo querirías Arenas de Pazamayo, ¿cómo no lo atajarías? Hasta que el agua llenara, escuche el amor de amor ¿Cómo gozamos y bailamos en el centro poblado de Chubo? Para la familia Herrera, Latislao Herrera, Julio Albujar Y toda la familia al bucar Sin llorar Martín Castillo, así es la vida ¡Canta, canta! Caminito de mi tierra, tú nomás estás sabiendo Cuántas veces he llorado, cuántas veces he sufrido Por ese amor ingrato, que nos loco corresponde Por eso si yo te digo, que siempre tú volverás Caminito de mi tierra, tú nomás estás sabiendo Caminito de mi tierra, tú nomás estás sabiendo Cuántas veces he llorado, cuántas veces he sufrido Por ese amor ingrato, que nos loco corresponde Por eso si yo te digo, que siempre tú volverás ¿A dónde voy? ¿Por dónde voy? De siempre me encuentro un nuevo amor Ahora que dirá tu corazón Vilca, bambina, ya te olvidé ¿A dónde voy? ¿Por dónde voy? De siempre me encuentro un nuevo amor Ahora que dirá tu corazón Ay, Ancashina, ya te olvidé ¡Como baila el señor Raúl Murras y su linda familia! ¡Eso, eso, 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 eso! Vamos, don Grimaldo López Y nos vamos a Quiches ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito baila, mi poca bambina! ¿Dónde están las solteritas de Paro Bamba? ¡Arriba, la palitos! ¡Grabando en Estudios Arriba! ¡Lima, Perú! Así, 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 así ¡Se zapatea!